Tebas y Rubiales, Florentinos, todo el mundo peleaba la gresca, ¿no? Ahí hay gente que se hace llamadas, otros que no les gusta que unos se llamen a otros, en fin. Y al final, como todo se sabe, pues nos acabamos enterando. Y allí llamaba nuestro Javier Tebas quejándose de una llamada que Florentino hizo a Rubiales después, creo, de un mal arbitraje, ¿no? Creo que ante el Valladolid. Sí, eso ya. Tuvimos la ocasión de ver una... Se volvió viral una bronca, una gresca que tuvo Javier Tebas con el compañero Juanma Castaño de la COPE. En el programa nocturno y, bueno, se enzarzaron en alguna discusión y una de ellas hablaba de esto, de que los presidentes que Florentino llama a Rubiales, en fin, que hay un lío, ¿no? Y, bueno, Tebas, nuestro Tebas, estaba muy cabreo ayer y nos llamaba para contarnos esto. Y aquí he aludido que estáis utilizando un título al que he dado yo para hablar de cosas en el público y digo, pues nada, ¿quién mejor que yo para aclarar lo que yo mismo se ha dicho, no? No, sí, este hombre... A mí me parece ridículo, ¿no? Una actitud ridícula, sobre todo, a quien llama. Es lo que más ridículo me parece. La actitud ridícula, pero llamar a Rubiales, predicar en el desierto, no me va a sorprender a nada. Y luego decir a Florentino que está cogiendo complejo de teleoperadoras. Teleoperadoras, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! ¿Están llamando a todo el mundo? Ya ha preguntado por el Yastel para colocarlo en un gabinete de teleoperadores, porque este hombre, que hay un pelantino y no está llamando a Rubiales. Al otro que también le coge el teléfono, al otro le quiere dar un poco de... ¿De hojana? Le quiere dar campo, así no. Y así va esta liga, ¿no? No, que no... La federación no, no... A mí me llamó el día Florentino a la noche de la tarde. Sí, sí, a la tarde. Buena hora, querido. Se equivoca, incluso ya más gente no tiene que llamar a las 11 de la noche. Me sonó a mí, era Florentino también. ¿Qué quiere ser, Florentino? Estoy aquí en el pijama, ¿eh? Seguía preparando ya mi gorrito con la bola y mi vela. ¿Usted vuelve con un gorro con bola y con una vela, eh? ¿Mi camisón? La mesita de noche. Mi camisón largo, sí. ¿Pero la vela por qué? ¿Porque no puede dormir en la oscuridad usted o...? No, por si me desvelo, pues ya tengo una vela. Se la porta huevo, David. Soluciones, problemas, soluciones. No como este hombre, Rubiale. Además, me gustaría a mí hablar con Florentino porque a ver qué ha hablado con él. Qué tontería puede hablar con un señor que no da soluciones ni con Rígala, David, ¿no? Si me llamara a mí, pues mira, a lo mejor le podría dar un poco de coma. Claro, porque llama a Rubiale pero para quejarse por el bar, ¿no? Pero Rubiale no tiene nada que ver con el bar, ¿no? Pues nada, ya te digo, eso es como llamar a Telepisa para pedir un arroz de delicias, ¿no? Es como llamar al celu de la chirigota, por ejemplo, porque no te funciona la antena de la casa. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo no me voy a ir a la celu, pero yo no me voy a ir a la celu, pues... Pues eso es lo que... Pues ¿y qué hago yo? Y le cuelga, pues igual. Yo veo ahí cierta envidia, porque a usted lo que le gustaría es que Florentino le llamara a usted. No, porque si me llama a mí tampoco va... Pero no tiene sentido, que Florentino llame no tiene sentido, pero que si llama y se ve el bar, lo que es la liga, la organiza la liga para el fútbol profesional, ¿para qué llama? Ah, ¿para qué llama...? Además, 20 minutos después de un partido, pues puede llamar, yo qué sé, puede llamar a eso, a pedir comida rápida, a no sé, llamar a tu cuñado para ver qué te ha parecido el partido, y a la hora, pero para llamar a Rubial, es que no le veo sentido, a mí me parece una... Pero puede ser porque a lo mejor los árbitros sí lo pone la federación, David. Claro. Claro. ¿Cuánto se llama? Comité de árbitros. Ah, claro, a influir, para coaccionar, claro, todo esto está muy, muy mal, ¿no? Y huele a corrupción, y claro, estas llamadas, pues... Dios los cría, ellos se juntan. Bueno, pues... Que me llama a mí. Pasen el pelotazo, no pasa en ningún otro sitio. Sí, maquetar, buenas tardes. Buenas tardes. Florentino Pérez, estaba usted escuchando al público como todas las tardes. Estaba usted aburrido, tiene que llamar a alguien, ¿no? Una duda, butraqueño también escucha al público. Sí, todos, todos, todos. ¿Y se ríe butraqueño? Bueno, a veces, ¿no? A veces. Depende de alguna sección más que otra, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuál se suele reír? Se suele reír mucho con el palabrario, ¿no? Opina, opina incluso, ¿no? Claro. Sí, él mismo dice, pues eso lo he escuchado yo en un pueblo o en otro. Participa mucho, butraqueño. Y butraqueño se ha muy viajado. Exactamente. A veces a butraqueño lo pone usted a escuchar a Galeani y sabemos qué le pasa a butraqueño. Mire usted, señor Tebas. Sí, aquí soy todo oído. Yo, cuando acabo los partidos de Real Madrid, llamo a quien me dé la Real gana. Eso para empezar, ¿no? Ahora se pone farruco. ¿Usted nunca ha llamado al Burger King después de ver un partido de fútbol en el palco? No, ese tipo de comida no. Mire usted, precisamente se me pudo ver hablando quizá el día que jugamos contra el Valladolid en el Bernabéu. Sí, sí. Al acabar el partido tuve que llamar al Burger King porque Ronaldo se había quedado con hambre, ¿no? En el catering del arte palco. No tiene peligro Ronaldo con hambre. También, después de los partidos del Real Madrid alguna vez, justo al acabar he llamado a algún entrenador para preguntar por su situación después de haber visto quizá una mala imagen del Real Madrid, ¿no? A mí lo que me gustaría saber para qué llama usted Rubiales. Pues mire usted, si alguna vez... Para que le ponga otros árbitros a lo mejor. No, no, no. Mira, una vez hablé con Rubiales después de un partido de Renabéu porque vi llamadas perdidas de él durante el partido. Y es que Rubiales está interesado en un ático en Ibiza que precisamente lleva mi constructora, ¿no? Y me estaba pidiendo visitar un piso piloto un domingo que le cogía por la zona. No veo que eso sea malo, ¿no? Nada, nada. Y alguna vez, alguna vez reconozco haber rajado del VAR... Y no hay nada de coacción arbitral de intentar que le ponga ahí el vino para ganar el partido. Mira usted, yo he rajado alguna vez del VAR... Porque es que yo lo denuncio rápidamente. Mire usted, yo he rajado del VAR alguna vez, telefónicamente, tras finalizar un partido Real Madrid, pero rajando del VAR. En el VAR, precisamente del VAR que nos sirve el catering, que lleva seis meses sin ponernos canapé con queso, filadelfia y nueces, ¿no? Desde que se fue un Rafa Benítez, ¿no? Exactamente. Eso es lo que usted me ha podido a mí ver rajar del VAR, ¿no? Sí. Pero no entiendo por qué usted siempre está dando por culo, ¿no? No, yo lo digo, me quiero hacerle caer en que llamar a Rubiales es un pana, ¿no? Hombre, no, no ha hecho nada bien nunca, siempre me dé la gana, ¿no? Y si usted lo llama, es una pérdida de tiempo en la que está incurriendo que hace que... Pues es inútil que lo llame, ¿no? Quizá una pérdida de tiempo es estar aquí hablando con usted, ¿no? Es más inútil que decirle a la chica de Vodafone, que te llama a las cuatro de la tarde todos los días, decirle, no me llame más. Bueno, pues nada, mañana le llamo otra vez. Eso es una inutilidad a mí. A mí no me llame más, pues mañana te llamo otra vez. A usted sí que no le llaman para no escuchar esa voz. No, 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 no. Ahora vamos a entrar aquí, ahora, en impropelios. Una, no, no, una duda que ha dicho eso con la voz. ¿Usted es familia de Joselito o no? No, no, el pequeño Ruiseño no. No le toca nada, ¿no? No, está en el árbol genealógico de mi familia, no. No es de apellido Tebas. Joselito cuando entró a adolescencia se le puso la voz que tiene usted ahora. No, veo, veo. Esa es la voz que tenía Joey Cocker de chico. Joey Cocker con 14 años tenía esa edad. La pumenta, la pumenta. Si ustedes tienen unas ganas de cachondeo que no, que no, no, no viene, no viene ahora. ¿Usted canta en la ducha, señor Deodas? Sí, sí, canto. Y se va al agua, ¿no? Me gusta mucho cantar por Camela. Me gusta. Canto por centros cortos. A ver, a ver. Un candú. Arráncate por Camela. Te canto, por ejemplo, de... Sueño contigo, que me has dado, si tu cariño me voy a enamorar. Para el que estás saturando el alto amor de la radio. Bueno, usted va a... Creo que no hace llegar a usted que no llame a usted Rubiales porque eso no va a solucionar nada en la vida. Nada, pues venga, gracias Javier Tebas. Gracias por estar bien. Un abrazo. Pueden ir peor con los árbitros por llamarnos. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Documento histórico, ¿eh? Javier Tebas cantando lo que suele cantar en la ducha. Yo no sé este hombre si se soporta a sí mismo, pero es que ya cuando se arranca por Camela, bah, qué documento. Bueno. Bueno, teníamos también las previas de los partidos de la Copa del Rey, ¿verdad? Claro, ayer teníamos la mirada puesta en dos partidos en el Barça-Sevilla, donde iremos ahora, y también en el Betis Español. Nosotros, como Yuyu, tenemos siempre acceso directo a los mejores personajes. Sí. Pues enviamos a Paco el Becario, que se encontró allí, pues, con Serra, con Setién, ¿no? Sí, señor. En la previa de este Betis Español, que acabó felizmente para los intereses béticos. Dentro de 40 minutos va a echar el balón a rodar en el Beto Villamarín, con un tiempo ahora mismo que parece que no es que amenace, sino que va a llover, vamos a ver si no desluce el espectáculo. Está lloviendo en estos momentos y... ¿Qué salgo a Edu Gil allí? A Edu Gil, cuando llegué yo a los estudios que me los encontré abajo y empezó a llover. Me va a decir que si no estaba yo bien. Siempre está yo, pero esto es verídico. No, y como estaba diciendo, sí, perdonen, el Beto Villamarín, dentro de ahora ya, no 40, sino 39 minutos va a empezar el partido, donde el Betis va a intentar aguantar, con 0-0 se mete en las semifinales, porque quedó 1-1 en el partido de ida en el Cornellal-Prat, y sale con toda su armada, Quique Setién, para intentar dejar en la cuneta al español de Rubi. Rubi, es un nombre de telenovela, ¿verdad? Rubi, es Rubi. La cara de Rubi. Y tenemos aquí a Serra Ferrer, que a ver si quiere hablarnos un poco de las posibilidades que tiene el Betis de meterse en semifinales, en esa... y llegar a esa ansiada final que se jugaría aquí mismo en el Médito Villamarín. Sí, señor. Lorenzo Ferrer, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve usted el partido? Bueno, un partido complicado, pero yo pienso que si nos vale el 0-0, como ha dicho aquí el compañero, eso no es valorar, ¿no? Porque no se valora nada. Claro. Es un 0-0, no se valora nada, entonces nos viene bien ese resultado. O sea, ¿usted ha puesto por un 0-0? Sí, porque no es valorar nada. No hay goles, no hay nada. Claro, no se valora. ¿Qué pasamos? Pues, oye, ellos dirán, pero nosotros no valoramos. Por cierto, señor Serra, que va a jugar titular su fichaje mexicano, Diego Lainez, ¿eh? Sí, claro. Es muy jovencito, es muy poquita cosa, ¿verdad? Pero es muy rápido. Diego Lainez y Fino Lainez era otro hermano suyo, un poco más borrachín. Fino Lainez, ¿eh? Uy, de verdad. Se ha fichado por esas lucas, ¿no? Sí, mira, un momentito, está pasando por aquí, Quique Setién. Quique, 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 ¿cómo ves el partido? Sí, buenas tardes. Pues, ahora mismo la posesión sería importante, porque si tenemos 90 minutos el balón y el español no marca, y nosotros tampoco, pues, pasamos a la siguiente ronda, porque el 1-1 del Prat, pues, no nos hace buenos y pasaríamos, ¿no? Pero voy a sacar a mi equipo de gala, prácticamente, voy a intentar tomarnos en serio este partido, porque una final aquí, en este mismo escenario, pues, sería ilusionante para todo el beticismo, y así que tengo total posesión de que vamos a pasar de conocimiento, de que vamos a pasar la ronda. Así que nada, me voy para viento que tengo que dar la última charla a los jugadores. Bueno, pues, le salió bien esa última charla a los jugadores, la de Quique Setién, y tuvimos más protagonistas, David. Bueno, decía Quique Setién que va a hablar con los jugadores, entre ellos Joaquín, al que dejó en el banquillo, y después sacó en la segunda parte, en el minuto 10, en el 55, y fue todo un revulsivo. Sí, señor, sí, señor. Y justo el propio Joaquín, antes del partido, ya él vaticinaba que iba a hacerlo, o sea, que se adelantó un poco al partido. Pero en principio agradecía quedarse, porque la tarde estaba allí, para comprarse un paquetito de magdalena, y ver el partido desde el banquillo. Efectivamente. ¿Qué pasa, pollita? Joaquín, ¿qué tú no sabes? Otra vez me ha dejado, te gaseó en el banquillo, otra vez me había quedado. No, pero mira, de revulsivo puede estar bien, si se pone la cosa shunga, me puede dar media hora, y me meta ahí, podemos nosotros ser el héroe del partido, que metamos un gol, o demos una asistencia buena, y pollita, sin que... Tú estás hoy de hombre de refresco, ¿no? Que es tomarse un acuario en el banquillo, ¿no? Eso, además está lloviendo, y tú sabes, jugamos, andose uno es regular, ¿no? Que coge una pulmonía a uno, que coge uno más humedad que la funda de una lancia. Así que resguardadito con el chaquetón y eso, y esperamos, cuando los manda a calentar ya va a ser una pequeña putada. Pero bueno, si hay que salir para darlo por el Betis, todos los damos pollita. Hoy es el de los días que el entrador te dice que al banquillo le das un abrazo, ¿no, Joaquín? Hombre, claro que sí, hoy sí, hoy soy yo, hoy soy yo, hoy soy yo uno de los teletubbies. Abrazo fuerte, ¡ah! Es un lentísimo. Hoy soy yo, ¡po, po, soy yo! Bueno, Joaquín, ¿algún resultado? No, yo, mira, están diciendo que el 0-0 nos vale, y es verdad, pero un 0-0 es muy feo también para el público, y eso, yo voy a decir un 3-1 para el Betis, apuntarla ahí, ¿eh? Que voy a salir en la segunda parte y la voy a liar. Voy a entrar por la INE. Bueno, pues... Te va a quitar puesto, el niño ese, ¡ah! A ver... Bueno, 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 pues esto era lo que nos contaba Joaquín, que efectivamente luego fue un verdadero revulsivo en este partido, pero tuvimos más protagonistas porque Kiko Narváez estuvo con el hombre del que todo el mundo esperaba mucho, pues estuvo Kiko Narváez con Messi, ¿verdad? Sí, sí, en exclusiva para el público, y lo rescatamos ahora para el pelotazo. Leo Messi, antes del partido, que ya decía en las declaraciones en ruedas de prensa de que la eliminatoria iba a levantarla, pues efectivamente, ayer fue, bueno, fue el mejor del partido, asistencia, gol también, pero lo tuvimos en exclusiva nosotros ayer hablando con Kiko. Sí, buenas noches, es el Camp Nou, donde a partir de las nueve y media de la noche, pues vamos a tenerlo televisado, lo va a ver toda España, vamos a intentar que el Sevilla pase, estamos todos con el Sevilla de Machín, pero el gran problema del Sevilla tiene nombre propio y es Leo Messi, y la tengo aquí a mi vera. Leo, un momentito, ven para acá, ponte los casquitos, que te está acusando Yuyu, David, Argo y Charo. Sí, no me cabe la oreja, mira. Bueno, Leo, ¿qué? ¿La remontad es posible o lo va a mandar usted para la ventana por Sevilla? ¿Cómo lo ve usted? Estoy desojando la amargadita, ve, juego bien, juego mal, juego bien, juego mal, juego bien, juego mal, porque como veré, por jugo a bien, lo siento por Sevilla. ¿Tiene usted una dureza de los entradas de Sevilla en los primeros instantes del partido para decir cuidado que estamos nosotros aquí o qué? Menos mal que ya no está Alfaro, si no, no hubiera venido. Alfaro y Abinavarro no están ya, menos mal. No, 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 si no, no vengo. Abinavarro que se echaba Rímel en las cejas y no vea, no, en las pestañas, se ponía Rímel y te miraba ahí. Un día se equivocó y se puso Rímel en los tobillos y Replay en las pestañas. ¿Cómo se andó mal? Ese día no vio nada, ¿eh? Ese día se le quedó, se le quedó la amistad. Como el maestro de Kung Fu, el maestro de Kung Fu era un águila. Como los ojos de una breca. Yo siempre que veo al maestro de Kung Fu me parece que estoy viendo una dorada a la sal. Cuando sale el pescado, como los ojos. Está viendo un besugo en el mostrado de una pescadería, todo rodeado de hielo. Bueno, las cosas que nos contaba Kiko Narváez, hablando de... Esto es lo que tiene el pelotazo, que empezamos hablando del Sevilla-Barcelona-Sevilla y acabamos hablando del maestro de Kung Fu. Bueno, para finalizar, estuvimos con el doctor Batablan y Del Nido, ¿no? Que ya vaticinaba un pellejazo deportivo. Bueno, Messi decía que desojaba la margarita, al final tuvo la razón, y Del Nido preconizaba ayer la eliminación del Sevilla. Bueno, pues salió con la suya. Efectivamente, está aquí con nosotros el doctor Batablan, aficionado culé. ¿Qué tal? No, yo no, 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 hay que hacer una aclaración. No, usted no es del Barcelona. No, 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 mi equipo es el hospitalet. Ah, el hospitalet. Como todo el colectivo médico en Cataluña, nos hacen el socio del hospitalet. Sí, y una pregunta, ¿el filial del hospitalet cuál es? El filial del hospitalet es el ambulatoriet. El centro de salud. La mayoría de sus futbolistas son celadores y enfermeros, ¿no? El portero es especialista en paradas cardíacas, ¿eh? Y nada, sí, aquí estoy, voy a estar en el Barcelona, porque soy un equipo de Cataluña, pero no es que me vaya a mí la vida. Y lo que sí estoy esperando es que la partida de la semana que viene, el lunes, más o menos o el martes, puede llegar Neymar. Un conocido de la casa, que usted lo trató ya. Sí, lo traté. ¿Está mal de la pierna, Neymar? Sí, sí. Usted lo ha examinado ayer en París, ¿qué es lo que tiene? Sí, estuve viéndole la pierna y, a ver, puedo deciros que Neymar Jr. tiene una ricocondinitis finestrosa en el tendón semipellejoso del cartílago aboberado de Ericsson, que le acarrea contusiones intrauterinas en el recoveco perineal del yeyuno interno mitocondrial. Esto es de lo más grave que yo he visto, ¿eh? Este hombre... ¿Esto cuándo puede volver a jugar, Neymar? Pues mira, este hombre tiene la pierna que la del pirata Patapalo, a su lado, es la de un culturista. Yo creo que Neymar, a ver, podrá jugar, déjeme ver, entre la operación y el postoperatorio. Yo creo que en una o dos semanas estará jugando. Bueno, pero no es muy grave entonces, ¿no? No, jugando al dominó. Me refiero. Al fútbol ya sería otro cantar lo de Neymar. ¿El yeyuno dónde está? ¿O te vas a hablar? ¿El yeyuno? El yeyuno está cerca del recoveco epilateral de la acondriosis mitrointerual. No sé si se lo ha dejado claro. Sí, 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 más o menos. Sí, más o menos, al lado de la rodilla. Señor del nido, ¿qué le da el corazón? El corazón me da que el Sevilla Bújo Club va a caer eliminado, porque este Sevilla Bújo Club no tiene jesura para estar en una semifinal. Va a ser timonel, ¿no? ¿No le parece que Pepe Castro sea un buen timonel para el Sevilla? No, no. Bueno, pues, esperemos que... Bueno, pues, del nido, siempre nuestro del nido, ¿eh? Nuestro del nido, siempre disconforme con la gestión de Pepe Castro y queriendo volver a la presidencia. Bueno, David, nos marchamos, ¿no?